Che, 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 a ver, palabras, 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 dice uno. ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Eso es la palabra! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Oye, nego, sabe que yo me he concluido, no me he convencido conmigo dentro de este rapé, sabe que de esta forma yo le gané para que vea como yo aquí te enseñé. Es un plomero y no puedes entender, soy un plomero contra alguien, puedes llamarme Ben 10. Me repite que tengo la base que ni tú me entiendes, suerte la cacuja, pero no eres transparente. Cuidado que tú eres una porquería, yo soy el plomero y vine a destapar tu cañerga. Pero eres bobo, por eso te lo recomo, y el gallinazo viene a arrancarle los ojos. Entiende mi hermano que rapeando en este fin, yo rapeo contra la copia del Alberto Sweet. Oye, loco, sabe que le gano desde hace rato, para que veas como voy montando la palabra contra este novato. Yo lo entiendo, no te consuela un rato, pero te consuela jugando en Nintendo 64. Como en la base que me tuve que llegar como bombas en los profanos, como en el confinco por el que te dicen que el switch es mi que mi hermano. Yo tengo la consola, yo laigo los vichilos y nutro mi mente en el punto de un tang y los aldeanos. Pero mi hermano yo empecé con mi cosí, por eso te lo explico cuando vengo en lo desplomo. Está bien, estoy consola y alto perro, hoy yo los consuelo con plomo. Oye, loco, sabe que de esta forma me encuentro el paso, porque no vuelve conmigo, sabe que yo no cuento rato, porque en realidad no puede con el resto que yo cuento, para que veas como aquí es profano. Yo no entiendo, hay que par de retrasos, no son transparentes los gallinazos, la tabla de la tacuca. Y de que yo tengo el estilo, por eso te digo, por eso no me vas a nadar, ya. Dicen que me ganan, pero saben que algo siempre hacen la verdad, ya. Gallinazo, qué bueno, ganalla. Cuando el gallo tenga el corral, las gallinas se callan. Gallinazo, lo rapiano eres exponente, por eso te lo explico, es la bestia en el papel. Claro que esos rivales son transparentes, cualquier forma que yo quiera nunca veo. Oye, loco, sabe que de esta forma se quito, no puede ganar que su braga te son químicos, para que veas como aquí está químico, con los besos salen que paguen el pino. No es transparente, es de chiquito, son papeles transparentes, no sean con papelitos. Ay, ay, lo dije y te oculta el desexcible, tú dime más transparente que la liga de los increíbles. Viste que en eso yo te voy a matar, plata o plomo, te tengo pa' repartar. Pero esa nota es de cartel de los rapos, esto es repetida, por eso es que te destapo. Era transparente, yo lo explico en la prosa, transparente como un niño, pero de celulosa. Oye, hola, 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 hola. No pueden competir conmigo, sabiendo que deseo todas las rimas que vienen y den ganas. Yo no entiendo con las rimas que escribieran, soy de la tacunga y entiendo por qué me traen par gallinas. Y bueno, los venezolanos vamos a demostrar que somos transparentes. Con mi hip-hop me voy a la tacunga a conocer mucha gente. No necesito consolas porque no soy ningún niño rata Mis hip-hop son balas, por eso este plomo te mata Hoy sí, qué buena, mírale, demasiado atroz Yo no necesito consolas, solo Street Fighter 2002 ¿Entienden lo que digo? Por eso, improvisación No le hablen de la tapunga porque le recuerdan la traición ¡Aplausos! 4x4 totalmente libre, suena a la DJ DJ Pinch ¡Sale, viejo! ¡Sale, viejo! ¡Muchachos, me voy a ir juntando a base! ¡Oye, oye, oye! ¡Mana arriba! 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 3, 2, 1, tiempo Hoy me escucha bobo, yo te mando a comer apio Tengo el estilo bueno, por eso le rompo el praño Hoy día no me duele matar a este veleco Pero Chia es mi amigo, que es mi coterráneo Eres Messi, no voy por la banda y le vendo como Messi Tú no me descontra, ya como Jorge, sabes que Rembrandt está la Messi Ese llama Carl, que easy Pero me pasan ya contigo, que no juego la calessi Hoy yo solamente me conozco el rite, para que vean como debo toda la ley Oye, Carl, entiendo, tu ya lo que te desean los reyes Ese rite de doble cuarto lo puedes encender con el parley Que necesitas una consola, explícale DJ Es Carl es DJ, por eso que no lo acato Pero hoy en la casa lo ponen a lavar los cabos Ahora si mi hermano rapeando, mato a la reña Habla de Carl y tu cuerpo no tiene calentenia Explícale DJ, como es el diplomato Explícale DJ, como me llevo el campeonato Explícale DJ, que yo vengo de Ampato Y que me dije pa'l puto, pa' dejarte bajo el zapato Pero mi hermano lo explico en el transcurso Yo quiero contenido, no necesito ese recurso ¿Entiendes mi rol? Por eso que no lo encajo Yo vengo de Ampato, pero la fiesta le da lo fácil ¡Vamos! 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 Contenido con Platón ha hablado No es mi culpa que no tengas tus testigos equilibrados Tengo el estilo muy bueno, ya está que lo digo Por eso vengo de Ampato y yo no tengo un rededor Pero no puedo conmigo Por eso que no hay nada nuevo Ya no quiero el más amplio del bodegón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la rima! ¡Va la rima! ¡Va la rima! ¡Va la rima! ¡Tien! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Vuelve el eco sobre la improvisación ¡Ven conmigo menor! Porque falta que yo soy un mato ¡¿Cómo?! Esto es freestyle como hacer una canción Y tener flu y jay Así se fluye el patrón ¡Vamos! Con flow sabes que pa' mi es sencillo Aunque soy corte de la pacha sabes que es de esta forma La pacha hay que saber que este añoito Luego sabes yo lo entiendo Mi amigo un Ferrari Un Nustach Un pichirilo ¡Chos aplausos! ¡Aplausos! ¡No es fuerza! A ver Se viene la decisión De la señora Murado y su réplica Al que se elimina Al que se elimina Directo A la cuenta A la cuenta ¡Todo! ¡Tres! ¡Dios! ¡Uno! ¡Uno! ¡Un aplauso! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Hora sí! Finale, finales de finales Díjate ¡Está bien! Físico